En la última guerra de España, los rojos, enemigos declarados de Dios y de la religión, sorprendieron a un muchacho de 11 años, llamado José, cuando llevaba la comunión a los enfermos. Le detuvieron, le arrebataron de las manos la copita de plata que encerraba las hostias consagradas, y abriéndola, le dijeron, ¡Vaya! ¡Tú eres amigo de curas! ¡Escupe sobre esto y di, ¡Muera Jesucristo! El niño, temblando de miedo, pero firme en su convencimiento cristiano, respondió, ¡Jamás! Antes, por el contrario, yo diré siempre, ¡Viva Jesucristo! Y adorando respetuosamente las sagradas formas, las besó con la más santa infusión de su amor. ¡Borrico! Gritaron los rojos, y de una apuñalada le atravesaron la garganta. El pequeño mártir, bañado en sangre, que por botones manaba de la herida, quedó postrado en tierra y, en este estado, hizo grandes esfuerzos para besar desde ahí la sagrada hostia, y murió. Había distribuido en pocos meses, más de mil quinientas comuniones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!